¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sí, fue producto de las características de las vestimentas que utilizaban estos delincuentes, principalmente su líder, que fueron conocidos entonces como los Chaquetas Amarías, un grupo delictual, como tú muy bien lo mencionabas, se dedicaba a realizar diversos asaltos, todo esto en el sector norte de la región metropolitana, más precisamente en la comuna de Renca. A portonazos, a bordazos, a mujeres, a hombres, no les importaba nada más que tratar de asaltar a las víctimas, todo, por supuesto, mediante la intimidación y violencia, utilizando armamento de fuego. Durante las últimas semanas conocimos varios episodios que incluso quedaron registrados a través de cámaras de seguridad, en donde estos sujetos a bordo de un vehículo finalmente concretaban estos delitos. Pues bien, durante la jornada de ayer nuevamente intentaron, de hecho lo concretaron, realizar una encerrona a un conductor de una aplicación de transporte, acá todo en la comuna de Renca, por supuesto, y es en ese contexto cuando a eso de las 10 de la mañana protagonizan este nuevo delito. Allí amenazan tanto al conductor como al pasajero, que también se estaba trasladando a esa hora de la mañana, y allí finalmente, utilizando armamento de fuego, logran sustraer este automóvil y se dan a la fuga. Sin embargo, la dueña de este vehículo, a través de la aplicación de GPS, da aviso a carabineros, quienes rápidamente, en un trabajo coordinado entonces, logran determinar la ubicación de este automóvil y se trasladan entonces a un domicilio, en la propia comuna de Renca, en donde se logra finalmente la detención de este sujeto, el líder de la banda, quien en los asaltos se ve que estaba vistiendo esta chaqueta amarilla. Se logra capturar entonces, se trata de un delincuente de 19 años de edad, con un amplio historial de delitos sin duda, y se estima que al menos habría participado en las últimas dos o tres semanas en al menos 12 delitos. Hay una serie de denuncias presentadas por los propios vecinos, quienes daban cuenta entonces de la violencia con la que actuaban estos sujetos. Vamos a revisar declaraciones por parte de carabineros, quienes también entregaron más antecedentes sobre la detención de este peligroso delincuente integrante de esta banda delictual. Carabineros, en un rápido actual, logró dar el paradero del vehículo, cuyo ocupante al ver la presencia de carabineros huyeron, iniciando su seguimiento a distancia, que terminó con la detención de uno de los individuos, el que mantiene un amplio prontor policial, y sería el líder de una conocida banda conocida como los chaquetas amarillas, siendo incluso reconocido por varias víctimas. Los antecedentes de este hecho fueron puestos a disposición del Ministerio Público, y el imputado será presentado al Tribunal de Garantía para la audiencia de control de la detención a primera hora del día de mañana. Claro, una audiencia de control de detención que debía comenzar a eso de las 11, 11 y media de la mañana, sin embargo, se ha dejado para la última de este bloque matinal, y se estima que a eso de las 1.30 y a cerca de las 2 de la tarde, entonces, este sujeto en frente a la justicia por el delito, en este caso de receptación y también porte de armamento de fuego. Vecinos que, por supuesto, estaban bastante asustados con este grupo delictual, estamos hablando de un delincuente de 19 años, pero también, según lo que relataban las propias víctimas, estaba acompañado de al menos otros dos sujetos, quienes también eran bastante violentos y que aparentemente serían menores de edad. ¿Cuál es la identidad de estos individuos, de estos menores? Aún se está trabajando en aquello, personal de la CIP, de la séptima comisaría de Renca, aún continúa las diligencias para dar con el paradero de los demás integrantes de este grupo delictual, mientras entonces vamos a estar a la espera de esta audiencia de control de detención de este peligroso delincuente de 19 años. Durante o hace algunas semanas, quiero decir, tuvimos la oportunidad de conversar con algunas víctimas quienes, claro, nos relataban estos violentos episodios que lamentablemente sufrieron y te invito a que escuchemos parte de aquellas declaraciones. Mi hijo se dirigía al trabajo, apareció un auto, se le puso al lado del auto de él, mientras él limpió el parabrisas. Se bajaron tres individuos, uno con un revólver, el otro con un cuchillo y un elemento metálico. Era muy violento, estaba con pistolas, el otro usaba un cierro y se trajeron lo que es la caja registradora, le robaron la argolla de matrimonio y celulares. Bajaron tres tipos, uno de ellos me apuntó y yo me di vuelta, corrí hacia acá y hacia este lado. Y ahí corrí, corrí.